¡Hey! Muy buenas a todos mis queridos Chumusuki, estamos aquí otra vez de vuelta y esta vez les traigo un nuevo video de A huevo te ves de ver este anime Y esto hoy voy a comenzar a hablar acerca de uno de los animes que se acaba de estrenar en esta temporada de invierno Que para mi, en mi sincera opinión, es uno de los mejores que haya visto Ah, si Soy muy pero muy diferente a ustedes, ¿verdad? Mis gustos son muy raros Pero en fin, ahí vengo a decirles el por qué debes de ver Gamers Quiero decir que esta reseña o al menos esta opinión la voy a dividir en lo bueno y en lo malo Para que ya si tengas en mente que es lo que pueda pasar Ojo, solo son cuatro primeros capítulos, solo he visto los primeros cuatro porque hasta apenas ahorita va la semana y la temporada y el anime En fin, ahora si, Megumin lanza la explosión Comenzaré hablando de un anime de la temporada y es el por qué para mi si debes de verlo Aquí me refiero más al anime pues no he tenido el tiempo de poder leer la novela ligera o su adaptación al manga Pero en fin, estamos todos reunidos para ser críticos y ponernos muy serios Si, oh que poético soy La mera verdad cuando hice la encuesta en Youtube pensé que la ganadora sería entre Horimiya o Jujutsu Kaisen Pero wow, me sorprendieron muchísimo Gamers en primer lugar, es en serio Y bueno, para mi es un gusto que mi anime favorito de la temporada pues estuviera aquí Una gran ventaja, un gran cambio Para mi y solo para mi Se me hace que esta historia es muy diferente a la de Kano Yokorashimasu Un tipo donde decide mentir y mentir y mentir Más solo para tener un buen estatus social Mientras la chorizo le vale bérgamo al protagonista Y lo deja tirado en las calles como si nada Grandes enseñanzas nos deja Reyna Girlfriend Bravo Pero dejando eso al lado vemos como este anime que es todo lo contrario Como tenemos un prota perdido en los videojuegos Y una waifu que decide salvarlo de esa zona virgen que nos rodea Así que comenzamos con los puntos importantes Número 1 La History La historia universal de México La historia al principio puede ser un poco lenta, si lo admito Pero eso no quita el hecho de que sea mala o sea pésima Y si muchos prefieren a la novia de alquiler que a nuestra querida gamers Dejando eso al lado vemos como la historia marca un buen inicio De hecho para mi es muchísimo mejor inicio que lo que fue Horimiya en su primer capitulo Como la waifu de turno va a salvar a nuestro protagonista de ese oscuro vacío Y hacer que gane el juego de la vida A lo que me refiero es que a veces muchos piensan que si por si una historia es lenta ya es mala Pero es todo lo contrario para mi Bueno depende de como se desarrolle Sé que muchos dirán que es una historia donde no lleva nada Pero ¿Qué me estás contando señor crítico analítico? No que te la sabes mucho de literatura y de cine Pero no sabes reconocer una buena historia La historia si nos lleva a muchos lugares Como es el desarrollo del protagonista Que no es el mismo desde el capitulo 1 al capitulo 3 o 4 De hecho es todavía muchísimo mejor ¿No ven la diferencia? Y si aquellos que abandonen un anime en solo 3 primeros episodios Pues es que no mames Apenas va iniciando Tío Souma pero tu abandonaste Tonikawa a los 3 capitulos de anime Si pero me había leído 60 capitulos del manga Y pues ya con esa cantidad de capitulos Puedes decidir si la historia va a estar buena O va a ser el rumbo que tu quieres o no Así de sencillo Además no sabían de la regla de los 4 primeros capitulos Si los primeros 4 capitulos no te gustan Pues a la ñonga ¿No? En fin Yo sé que la gente quiere morbo Y pues aquí les traigo Lo malo La historia es muy lenta O sea que se toma su tiempo para desarrollarse Como lo dije en el punto anterior Y para mi no es malo Lo vuelvo a repetir Para muchos Para la comunidad otaku Sé que creen que los mejores como Berser Pues tal vez si para ellos Para los que se creen así Pues piensen así Tal vez para ellos si sea mala la historia Otro punto negativo de la obra Ahora es que es muy cliché A esto me refiero De la waifu en turno O la principal Que por alguna razón Nunca me caen bien esas waifus Pero en el caso de Kaguya Shinomiya O Ahoy como es en este caso Me hacen amarlas con locura Y dependiendo de como lo haga gamers O como implemente bien la waifu Clicé Pues la que le la desarrolle bien O que le de un buen uso para la historia Si no pues vale pa' puña ñonga Pero como lo que estoy viendo En los primeros 4 capitulos Se me hace un poquito interesantes A lo que estamos viendo Si apenas un 4 Y ya digo que ya está muy buena la historia Es que el 4 fue agobiante Papá Fue lo mejor de todo Número 2 Los personajes O los chairters Como en los videojuegos Realmente aquí Quiero resaltar algo Pues no hemos visto La construcción De cada uno de ellos Y menos yo Que no he leído el manga Ni la novela ligera Y puede que al acabar el anime O cuando lea la novela ligera Puede haber mejor desarrollo De los personajes Ojo Apenas va iniciando el anime Así que no puedo ponerme A juzgar cada uno de ellos Desde ahí Pero desde aquí En este momento Donde están los capítulos Siento que Aoi y Tomozaki El prota Si son bellas obras de arte Y cuando veo el personaje Como fuka Me derrite el corazón Pues son personajes Que son demasiado A buena onda Y tan gentiles Que me hacen amarlo Si o si Pero dejando eso al lado Realmente Algunos personajes Se me hacen interesantes Realmente se me hacen interesantes Pero como van desarrollándose Poco a poco En estos capítulos Se me hace muy bueno el anime Pero en fin Continuemos Al morbo Lo malo Si otra vez al morbo El problema ahorita De los personajes Es que tienen tan pocos capítulos Para ver si están bien desarrollados O no Ese es el único problema Del anime Y si Que chingue su madre La rubia Que se burla de los demás Que si se esfuerza Ya me imagino Es la típica morra castrosa De la clase Que si me ve haciendo videos Pues se burle de mi Pero al menos Si estoy siguiendo mi sueño Perra Guajajajajajaja Muy gracioso Tío Soma Esa morra Enfadosa Del salón De seguro Ya tiene un hijo Jajajaj Pero que no tienes un hijo Huiscas Vale verga Ahora si pasemos Con la enseñanza Este anime Al principio Que lo veía Podía haberme identificado Un poco con el prota Y a ver como a veces Tal vez nosotros Estemos mal En nuestros hábitos Pero no indica Que tengamos gustos malos Con el anime O el manga Todo eso de Japón Sino que debemos Ale Sino que no debemos Alejarnos de la sociedad Y buscar siempre Ganar en la realidad Ya sea con el dinero Digo perdón Con las amistades Si Eso funciona Si Todos nosotros Necesitamos una waifu Como hoy Que nos salve De la oscuridad Y que nos muestre El camino correcto Como debe de ser Eso es tóxico Como te atreves Güey No mames la historia Que cheres toda Donde la chica Salva al chico Pero en la realidad La mata En un uuua Reglaja la raya Mi estimado ratón Exagerado Si Se que podría confundir Con este tipo de trama Pero Joder Macho O sea En serio Crees que Un maldito otaku Un gamer Que son virgenes Y son más tímidos Que un gato Crees que podrán Profanar a una waifu Además el prota Es otaku Más No cholo Con polvo esterlar Así que A la verga Ya me ofendes En conclusión Solo ve este anime Y listo Para que nos matamos más Además Todavía no acaba Y si me equivoco Pues lo pondré En un futuro En una review Y haré un video De la que Y haré un video Digamos La he regado Pero mientras No Mientras mantengo Mi opinión Con este anime De gamers Que para mi Uff Es suculento Y a hoy Es todavía muchísimo Un mejor waifu A ver si no cambian Las cosas Porque apenas Vamos iniciando Con el anime Pero si Voy a comenzar Leerme la novela ligera Y ustedes Que me opinan Si leo la novela ligera O leo el manga Déjamelo aquí En los comentarios O que piensan Acerca de este nuevo anime Bueno Nos vemos hasta la siguiente Stay cool Suscríbete a estos Que son los que me apoyaron Al canal Ya sea Ando miembro O con los super chat Nos vemos para la siguiente Stay cool Suscríbete una vez Chumso Que suscríbete Al botón Que acaba de aparecer O verá un video De estos Random Que acaba de aparecer Aquí al lado O si no Pues hazte miembro Al canal Y apoya al canal Un saludo A todos estos Que me apoyaron Un saludo A todos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo